Las empresas provenientes de Suiza se encuentran redimensionando su presencia en Venezuela o aplican planes para abandonar el país andino, indicaron reportes de la prensa del país europeo. Se trata de una situación que ya se había dado en 2002, cuando un golpe de Estado desplazó por breve tiempo del poder al fallecido mandatario Hugo Chávez, quien fue reemplazado por el empresario Pedro Carmon. Ahora, el gobierno del presidente Nicolás Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, que este fin de semana asumió las funciones de la legislativa Asamblea Nacional, dominada por la oposición. Empresas como Sulzer, Novartis o Schindler han suprimido decenas de puestos de trabajo en sus filiales en Venezuela. De las empresas suizas consultadas, Solon Estle indicó que su decisión es mantenerse operando en Venezuela, pero advirtió que la prioridad es la seguridad de sus 3.000 trabajadores en ese país. El gobierno suizo no ha permanecido pasivo. Previo a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente el mes pasado, llamó a renunciar a ese proceso, pues su legalidad y legitimidad estaban fuertemente cuestionadas. Notimex.